Tú, pa' reyes como tú Perdone señor Borbo, aquí no vuelva, no quiero otra decepción Dale a tu corin otro millón, que cuando te necesitaba, no me comprasé ni un phone Sorry, Sophie, hace tiempo que debió volver este jumento Una reina como yo no está pa' estos ratos Una reina como yo no está pa' reyes como tú Pa' reyes como tú En vez de yogur griego te va a enviar sobas pa' ciegos revillú Uca Esto es pa' que te mortifiques, mastiques, te abues, te abues, mastiques Por mucho que el untes el leche, se te atraganta aquí en la laringe Quiero verte de cerca, vete con tus ligues Con la mano digo adiós, perdón que te abanique Me dejaste con la hija más fea Con Freudán en la puerta, con la deuda en hacienda Como vuelvas te reviento tu cabeza y la nuca Las mujeres ya no lloran, las mujeres fracturan Tiene nombre de italiana y vieja Tiene pinta de una nazi buena Tiene nombre de virus si lo piensas Coronavirus es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedo grande y por eso estás Allí en Arabia con el sur Nuestro feliz te lo tiene claro Ya no te quiere a nuestro lado Y te llamaron del hospital otra vez De tu cadera tiene un nuevo reemplazo Ah, igual ya no flota el bribón Le hice un pequeño agujerito Yo soy un pedazo de pibón Cambiaste a una reina por una bingo Cambiaste el caviar por sus cetáneos Tengo ahora en la cama más espacio Muy campechano Pero con todas las titis menos con tu vez Ahora me encuentro muy bien En el palacio estoy bien Y no penses en volver Y no me llames Sofía si quieres tratarme Algún día me trata de usted Tiene nombre de italiana y vieja Tiene pinta de una nazi buena Tiene nombre de virus si lo piensas Coronavirus es igualita que tú Parreyes como tú A ti te quedo grande Por eso estás Allí en Arabia con el sur Parreyes como tú 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 Parreyes como tú